Dua Lipa y su novio son captados paseando por la UNAM. Dua Lipa está de vuelta recorriendo la Ciudad de México. La estrella de la música visitó uno de los lugares más importantes. Se trata de la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, en compañía de su novio, el actor y modelo, Callum Turner. Según varios internautas en redes sociales, lograron captar el momento en el que Dua Lipa está en uno de los pasillos de la UNAM, por lo que se ve en las imágenes aseguran de que se trata de un espacio que está por la Facultad de Filosofía y la Biblioteca Central. La estrella y su novio Callum Turner están de vacaciones en la Ciudad de México y además de su visita a Ciudad Universitaria, también estuvieron disfrutando de las bellas calles de la Colonia Roma, en donde se les vio muy románticos y echando novio. Es una expresión que se utiliza cuando las parejas están disfrutando de su amor en público. Una de las cosas que Dua Lipa hizo durante su visita a la Ciudad de México fue practicar su español. La cantante fue captada por videos en donde habla algunas palabras en este idioma, pues se sabe que ella domina a la perfección el albanés, el inglés y ahora también está aprendiendo el castellano. En redes sociales también hace partícipe a sus fanáticos de algunos de los momentos que vive en México y cómo disfruta de la cultura, de la comida, de las calles y hasta del idioma, ya que no es la primera vez que prefiere este país para disfrutar de unos días sin trabajo. Dua Lipa, nacida en Londres el 22 de agosto de 1995, es una cantante, compositora y modelo británica de ascendencia albanesa. Después de trabajar como modelo, firmó con la disquera Warner Records en 2014 y lanzó su álbum debut homónimo en el año 2017. El álbum alcanzó el número 3 en la UK Albums Chart y lanzó 8 sencillos, incluido Video One. El sencillo número 1 en el Reino Unido, New Rules, que también llegó al puesto número 6 en los Estados Unidos. En el año 2018 ganó dos premios Brit por artista solista femenina británica y artista revelación británica. Y muchos, pero muchos corazones también. Cuéntanos tú qué opinas, te leemos aquí abajo en los comentarios y en todas partes, ponte exa. Gracias por ver el video.